¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan acá? Rama. Hoy les quería compartir esta entrevista que hice hace mucho tiempo con mi socio actual, Mati Molina. Cuando yo recién arranqué la mentoría, Mati fue uno de los primeros alumnos. Y si aceleramos el tiempo hasta hoy, ahora Mati es mi socio, vive conmigo acá en Dubái, compartimos básicamente todo, viajamos a México juntos, compartimos experiencias, construimos un negocio que ya facturó más de 160 mil dólares solamente en tres meses. Y me encanta que puedan escuchar esta entrevista para que tengan contexto de cómo nos conocimos y de dónde viene Mati y básicamente cómo fue que surgió lo que es hoy en día Club de Negocios. Que es mi empresa actual, la que estamos ahora trabajando juntos, que esperemos que pronto ya estemos en unos 200 o 300k mensuales de facturación. Hoy en día Club de Negocios tiene más o menos 100 mil dólares de facturación mensual, así que no es un target tan alejado. Pero bueno, sin más dilación, los dejo con la entrevista con Mati. Fue una conversación zarpada y espero que les guste mucho. Entrevista número 2 para YouTube con el Mati Molina que ya grabamos una entrevista entera y Google Meet no la capturó. Así que tuvimos que esperar un par de días igual porque... Hay como para la grabada y... Sí, sí, sí. Claro, no, no. Si no, te iba a sonar muy bivoto, boludo. Sí, boludo. Sí, sí. Así que acá estamos con el Mati. Caso éxito. Creo que si no fue Iván, fuiste el caso éxito más grande de Purple Mango. Ahora estamos por mudarnos juntos, por hacer otros negocios, por hacer otros proyectos. Vamos a hacer cagas. Nada, Mati, tirate una breve intro de... Tu historia es muy buena. Ya la escuché, pero la quiero escuchar de nuevo. Bueno, bueno, bueno. Empiezo. Tengo 24 añitos. Soy abogado. Me recibí a los 22 años. Tipo, vengo de una familia de clase media baja. Nunca tuve que romperme el culo laburando. Pero sí, siempre hubo problemas de guita, complicaciones. Entonces yo mi objetivo siempre fue, tipo, sacar a mi familia de esta situación. Cuando era más pendejo adolescente decidí estudiar abogacía porque supuestamente los abogados hacían plata. Entonces dije, ya fue, agarro, me meto a la carrera. La carrera me la morfé en cinco años. Tuve el mejor promedio. Tipo, hasta participé en la... En escribir un libro, en la escritura de un libro. Tipo, posgrado, curso... Puede ser alumno estrella, boludo. Era alumno estrella, literalmente. Y me recibí a los 22. Y, bueno, empecé a laburar. Tipo, desde ahí ya seguía, tipo, todos los pasos que hay que ir siguiendo para hacer plata en todos. Me fui a Buenos Aires. Yo soy de Mendoza. Me mudé a Ciudad de Buenos Aires a trabajar en un estudio a Puerto Madero. Con las empresas más grandes, más importantes. Startups. Tipo, que levantaban, no sé, 500... O sea, 500 o 2.000 dólares. Que metían deuda por 100 palos. ¿Qué sé yo? Una locura. Sí, sí. Una locura. Pero era como que mi realidad, mi contraste no era lo que yo quería. Tipo, estaba ganando 150.000 pesos por mes, 300.000... 300 dólares por mes. No encontraba alquiler. Tenía que irme a vivir a lugares de mierda. Tipo, departamentos llenos de cucaracha. O uno que no tenía ni el piso puesto. Que se rompía todo. Una mierda los departamentos. Entonces, como que estaba en esa de contraste de... Che, boludo. Pero yo hice todo lo que la sociedad me fue diciendo. Y estoy acá. O sea, no estoy viviendo todo lo que te dicen. Entonces, bueno. Medio que me hinché las pelotas. Yo estaba preparándome para entrar a Harvard. Porque tenía a mi mentor que había estudiado en Harvard. Y que trabajaba en Clifford Chance. Que es el estudio número uno del mundo. Y que ya tenía el... ¿Y ese mentor de dónde lo sacaste? Fue profe mío. Porque yo competí en competencias internacionales de arbitraje. Y fui de los mejores oradores de esas competencias internacionales. Entonces... ¿Cómo arbitraje? ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es como un juicio. Pero que no tiene jueces, sino árbitros. Es como... Ah, mira, mira. Ahí se resuelven disputas comerciales. Como, por ejemplo. Vos tenés a un cliente y lo cagaste. O él te cagó. Va a un arbitraje. Entonces, ahí lo conocí. Y estaba todo listo para irme a Harvard. Para... O sea, ya estaba postulándome a las becas. Todo. Sí. Tremendo. ¿Y? Nada. En un momento agarré y dije... Me hinché las pelotas de verme en esa situación. Fue un momento muy traumático mío. Porque había ya muchos problemas de guitar. En mi casa. Pero, ¿para cuál fue el breaking point? Tipo, ¿en qué momento? Porque, o sea, a ver. Futuro muy prometedor. Preparando todo el ingreso a Harvard. O sea, ¿qué tan invertido estabas en todo eso? No, yo estaba all in. Tipo, estaba todo el día con eso. Como estoy ahora todo el día con los negocios. Estaba todo el día. Laburo, estudio, preparación. Pero fue el momento en el que me vi. Durmiendo en un departamento que no tenía... Que era cemento. En un colchón tiraron el piso cubierto de plástico para que no se ensucie. Con mi vieja que le estaba iniciando un juicio a mi viejo. Porque no había guita. Mi hermana gastándose 30 lucas en medicamento. Y que teníamos que estar pidiendo plata para medicarse. Porque tenía unos problemas psiquiátricos. Y dije, no, boludo. No es por acá. Por acá no es. No puede ser. En ese momento empecé a escuchar a Andrew Tate, a Iman Gachi, a todos los locos. Al principio decía, estos son los todos. Y después, digo, algo de razón tienen. Empecé en desarrollo personal. Los conocí a ustedes. Los conocí al podcast, digamos. Empecé a meterme en toda esa movida. Y en un momento dije, bueno, ya está. Es momento de renunciar. Tipo, yo no esperé a estar haciendo los ingresos que da mi laburo para renunciar. Yo renuncié. Y cuando renunciaste, o sea, ok, tenías todos estos quilombos. Tenías toda esta incertidumbre. Y en el momento que renunciaste, ¿tenías algún plan? No, yo hablé con mi familia y le dije, miren, cuando vuelva allá a San Rafael, a mi pueblo, yo no voy a trabajar de bobado. O sea, yo llego y voy a ver qué hago. Yo tenía plata, tenía 1.200 dólares ahorrados. Era plata que junté con lo de la liquidación del laburo. Y junté con, entiendo, compra y venta de alguna cripto, así. Era una platita que tenía, como digo, bueno. Muy a sangre y sudor. Eran los dólares que te quedaban. Claro. Entonces, como me vine con mi vieja, para colmo con mi vieja en esta casa, es una casa de dos habitaciones en la que vivimos mi vieja, mi hermana y yo. O sea, era una, no era la situación ideal, pero dije, ya está. Y yo tenía destinado para vivir 100 dólares por mes. Tipo, gastar 100 dólares por mes hasta que encuentre algo. 100 dólares por mes, boludo, que además es, viste que nosotros siempre, o sea, siempre nosotros comparamos el tema de la situación financiera, de cómo vos estás ahora, que capaz 100 dólares te los gastaste el otro día yendo a comer afuera, boludo, versus en ese momento que 100 dólares era todo el bache. Tipo, 100 dólares por mes era el bache para vos sobrevivir un año entero. Sí, boludo. Literalmente, 100 dólares. Y de nuevo, cuando llegué, no tenía nada. Tipo, el primer mes hice 100 dólares con un marketing de afiliado de una cripto falopa que había ahí. Y fue como, bueno, listo. Y bueno, ahí fue cuando sacaron ustedes lo de la mentoría, lo de Purple. Yo ya te conocía mucho a vos, ya te venía escuchando. Entonces fue como, como ya confiaba y como veía los resultados que ibas teniendo, dije, fulgo, ya está. O sea, no la pensé. En el podcast yo además siempre hablaba de tipo, de la agencia, de las llamadas, de los clientes. Siempre hablaba de todos mis problemas. Era con el momento de desahogarme. Vos estabas ahí también con las demos, con esas cosas, y hablabas de embudos de venta. O sea, mientras iba caminando el colectivo, tipo, para subirme, para irme a trabajar con 40 grados de calor y la camisa ahí vestido de muñeco, te escuchaba vos decir eso. Y digo, hijo de puta, no puede ser. ¿Qué estoy haciendo acá, boludo? Como ya veía que estabas en el rubro y dije, bueno, ya está. O sea, yo también en contexto, que esto lo hablé con el Iván el otro día, yo no estaba en el Patreon, yo no estaba en la comunidad. Yo solo escuchaba su podcast. Claro, vos estabas en el sonación del podcast, no. Entonces, fue confianza pura en Vox y en Toto, que también había visto algunos de sus contenidos. Y fue como, dije, además que no la pensé. Fue como, sacaron eso y dije, ya está, tuca, mil dólares. ¿Pero qué fue? O sea, ¿qué viste? ¿Una historia? Vi la historia que subiste vos, que tenés el formulario, tipo, re larga, toda la explicación, como para Dios que me erijan, boludo. Sí, 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 sí. Y, nada, dijo, bueno, tenés los mil, sí, tomás. ¿Y eso lo pasé? Fue como, no fue una decisión que tomé, que la pensé, que dije, bueno, voy a ver. No, fue el momento. Fue confianza absoluta, viste, que era eso. Ayer hablábamos que esos mil dólares fueron los mejores mil dólares después de tu vida. Sí, boludo. Sí, sí, pero también es lo que hablamos de lo importante, que es no tener una percepción tan grande del riesgo, de tener el riesgómetro roto. Porque yo también, cuando mi mamá vendió la casa que tenemos, yo la casa la metí toda en criptomonedas. Tipo, mi vieja se fue a alquilar culpa de que yo metí toda la casa en criptomonedas. Pero todo era porque yo no quería que mi vieja se vaya a una casa fea, una casa de mierda que era para lo que alcanzaba con esa guita. Entonces decía, bueno, pero si esto después, si Bitcoin después triplica el precio, yo le compro una casa linda. Y ahora fue lo mismo. Ahora fue, digo, bueno, son mil dólares. Imagínate todo lo que puedo hacer con estos mil dólares, todo lo que puedo lograr. No me imaginé que iba a lograr lo que logré. No, y además, boludo, modo imperfect action. Porque nosotros, o sea, vos fuiste de la primer camada, en donde la primer camada era tipo, bueno, íbamos grabando contenidos semana a semana. Era tipo, bueno, pibes, vengan a una call. Y les enseñamos a hacer una agencia. Sí, boludo, era como... Aguacha mal. Era tipo lo más fulgo del mundo. La primera semana era como, había, no sé, seis contenidos subidos. Y yo, dale, guacho, suba al Mac. Y todo es ceguita, boludo. Dale, boludo. A ese punto, a tal punto, ¿te acordás que te daba ansiedad los fines de semana? Claro, porque nosotros teníamos clases. Los lunes, con vos, martes y juegues con el Iván. Y el viernes con el Toto. Nada más. Y claro, sábado y domingo. Y era todo, eso era todo. Y un grupo de WhatsApp. Claro, boludo, sí. Eso era todo. Bueno, bueno, el grupo de WhatsApp, vos te acordás, yo estaba todo el día hablando. Era como el... Era el alumno estrella, boludo, también. Y el fin de semana, sí, me agarró a la ansiedad porque era como, quedan 400 dudas. Y de nuevo, lo mío era, yo necesitaba hacer la quita ya. No tenía opción. Y nada, bueno, fueron los primeros 15 días. Después metieron a Manu en prospección. Y tuvimos la clase con Tommy de prospección. Y ahí fue como... La clase con Tommy de prospección fue como la segunda semana, algo así. Fue el 17 de mayo. Mirá, yo tengo las chicas porque... Me acuerdo de todo, boludo. Fue como... Sí, sí, sí. Fue el 17 de mayo, la clase de prospección. Y esa clase primero me hizo dar un click muy grande porque ahí Tommy dijo lo que estaba ganando, lo que ganaba Agus Nievas. Y dije, fuá, amigo. O sea, Tommy gana 30K Monza, Agus Nievas gana 100 y pico. ¿Cómo yo no me puedo hacer lo mismo, boludo? Son pibes como yo, ¿viste? Que no son más inteligentes que vos. No, no son más inteligentes. No tienen nada especial. Simplemente se animaron, se rompieron el culo laburando y metieron. Entonces... Y por eso es algo importante. No todos los que pagan esto les va bien. O sea, hay muchos que les va como el orto, pero porque se hacen la paja, boludo. Porque están cómodos. O sea, vos pensás que vos... Yo además, cada vez que me contás esta historia yo digo, mamita, qué suerte que salió bien. Porque, de nuevo, era imperfect action de tu parte como decir, suelto y confío. Tomá mis últimos mil vivax. Y de nuestra parte tampoco calculamos el riesgo. Porque eran 25 pibes que también estaban confiando en nosotros y eran, che, bueno, vengan a la col. Les enseñamos a armar una agencia. Sí, pero también está bueno, ¿no? O sea, si a mí me hubiera ido mal, nunca hubiera estado como en la situación de víctima. Porque, en definitiva, en todas las mentorías, en todo esto, vos tenés que ser consciente de que depende de vos. Acá te pueden dar todas las herramientas, todo el seguimiento. Pero al final del día, el que tiene que ir y cerrarla del cliente y dar la cara, sos vos. Y yo me acuerdo que al principio yo estaba como que al ser todo tan nuevo, al ser como la mentoría. Yo no tenía el Agency Navigator de Iman Gatsi con 70.000 módulos. Era muy crudo todo y era tipo, bueno, ¿qué necesito? Y era tipo, a ver, vamos a las bases. Necesito que los pibes tengan una buena oferta, que aprendan a prospectar y que vayan a una col. Y fue así lo que hiciste vos. Fue literalmente oferta, prospección, col. Y, boludo, fue, o sea, todo podía ser muy rápido, ¿no? No hacía falta que estés días, horas. No, fue aprender la oferta, armar la oferta, elegir un nicho rápido, que vos me cagabas a pedo porque dale, flaco, elegir un nicho, listo. Elegí coches, ¿y tú? Me acuerdo, boludo. Es que, ¿sabes qué? Justo el otro día, el otro día entré a mi carpeta de grabaciones de MIT, que se guardan todas las clases. Y no sé por qué me salió ahí primero, tipo, la primera o la segunda clase y vos estabas ahí todo con cara de virgen, todo asustado, diciendo, tipo, Por favor, necesitas hacer plata porque el mes que viene no como. Ay, qué gracioso, boludo. Y bueno, fijate que qué importante eso. Y después la clase de Tommy Mastronardi, yo empecé a prospectar al día siguiente. Eso también, tomar acción alto, boludo. De nuevo, fue prospectar con un Instagram de 400 seguidores. 400 seguidores, que hasta el Tommy decía, mirá, tenés que tener por lo menos 1.000 seguidores. Yo dije, ah. Sí, la verga. Sí, chupabuado. O sea, el listo me lo voy a hacer. ¿Vos metiste cuánta plata con esa cuenta de mí? O sea, me tenías el LinkedIn tuyo que zafaba dentro de todo. O sea, zafaba. Estaba verde porque era de abogado, no era de... Sí, sí, sí. Pero bueno, dentro de todo. Era mejor que tu Instagram, que era una poronga, claramente. Pero es que el Instagram me lo hice, para el polmo del Instagram me lo hice de cero. Me lo había hecho hace 15 días porque no quería crear contenido en mi otra cuenta de Instagram. Entonces, para crear contenido ahí, me hice ese Instagram en un nuevo. Y decir que le iba a ver el contenido y metí 400 seguidores en nada, en menos de un mes. Porque si yo tenía 80 seguidores, que era mi familia, boludo. Sí, sí, sí. Y los pibes, la mentoría. Y los pibes, claro. Y sí, o sea, con el Instagram actualmente ya he hecho, no sé los números, pero más de 5.000 dólares he hecho con el Instagram. Y tenés mil seguidores, boludo. O sea, la verdad que los pibes, o sea, la gente no dimensiona verdaderamente el poder que tiene mandar mensajes. El otro día yo estaba hablando con el Tommy Mastronardi y me decía, tipo, hoy en día, para ser rico, no sé si para ser rico, pero para ser 10.000 dólares por mes, tenés que saber mandar mensajes, boludo. Tipo, saber mandar mensajes y subirte una call y convencer a alguien de que te compre un servicio. Nada más. Es tan simple como eso, boludo. Nada más, nada más. Y sabés qué pasa, que el problema es que cuando vos no estás en este lado, o cuando no lo has hecho, vos pensás que no, es más difícil. Es imposible, tipo, literal pensás que es imposible, que tipo, literal pensás que es imposible, como que decís, hacer plata es como que tenés que tener una super idea millonaria, revolucionaria, y una startup, y que te vengan a invertir inversores, no sé, boludo, pensás cualquier cosa. Claro, boludo, vos pensás que tenés que traer la idea más innovadora y tenés que ser el mejor vendedor del mundo, y al final del día, pero eso ya lo podés decir una vez que estás de este lado. Porque cuando estás de otro lado y decís, este me está cagando por algún lado, me está cagando, este no me está diciendo. Sí, sí, sí. Y nada, y tipo, no, flaco, o sea, yo estaba en cero, yo no tenía apalancamiento de nada, era nuevo, y lo pude hacer. No, no, claro, y para, y el cliente que cerraste por Instagram con 400 followers, ¿ese fue el upfront de 1500 o 2500? Ese fue un upfront de 1000, y bueno, el contrato completo era por 4000 dólares, y por LinkedIn fue 2500, pero fue toda la misma semana, o sea. Claro, toda la misma semana. Uno lo cerré el martes y otro lo cerré el jueves. Pero entonces tuviste, o sea, a ver, arrancó la mentoría y la clase con Tommy, que fue a la semana, ponele, una semana tuvieron clase con Tommy, y después la clase con Tommy empezaste a prospectar, y en esa misma semana metiste dos ventas. O sea, metí, en esa misma semana metí dos calls, no, metí cuatro calls, tipo, mis primeros cuatro calls, de los cuales cerré dos. Uno por 1000, por 4000 el contrato total, y otro por 2500. Que encima yo me acuerdo que Toto vio tu llamada de ventas, tipo, vos habías tenido cuatro llamadas en tu vida, y Toto vio tu primera llamada de ventas, y dijo, este pibe es un mercenario. Y dijo, tipo, boludo. Y ofrecía llamadas de ventas para estos tipos de coaches, coaches ejecutivos, coaches de negocios, coaches que trabajen con este tipo de targets, y les ofrecía estas llamadas de venta con un appointment setter, y después optimización de perfiles, creación de contenido, ya sea copywriting o audiovisual. Entonces, bueno, era como que realmente yo se los planteaba de una forma en la que era realmente muy difícil decirme que no, era muy muy difícil, porque le decían, te voy a hacer esto, y te voy a hacer esto, y te voy a hacer esto, y te voy a hacer así, de esta manera, y de esta otra manera. Claro, les presentaba un lucid como esto que te he mostrado alguna vez, que les voy haciendo el paso a paso, y los chabones, y los dos que no cerré, no los cerré porque yo no quise, porque digo, estos son un dolor de cabeza. Pero claro, fíjate que ya tenías, tipo, el abundance mentality, antes de, tipo, teniendo cero, plan, tipo, doscientos vivas que te quedaban en tu cuenta, no sé, boludo. Es que eso es lo importante, boludo, además que la mina, la primera que cerré, la refundí hace dos semanas, le devolví la guita, porque además de eso, es como, cuando vos ya entras en el círculo y te vas dando cuenta que se te van dando las cosas, vos te quedás tranquilo y decís, a ver, voy a hacer más clientes, voy a tener más oportunidades. No, 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 además que es muy importante ir con esa mentalidad, y eso fue lo que me permitió también, me entraron los 3.500 dólares, agarré y me armé la empresa en Estados Unidos. Tipo, no hacía un mes que estaba en la mentoría y ya tenía una empresa en Estados Unidos. Vos me decís, en abril cuando te pagaba, no tenía empresa en un mes. Una empresa en Estados Unidos, literal. Claro, boludo, no me lo hubiera imaginado nunca. Y nada, esos 3.000, poné, tenía 3.000 dólares netos, y estás en esa situación y cuando no tenés guita, decís, flaco, hice mi sueldo anual en dos semanas, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta guita? Claro, 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 ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue ese contraste, no? Puedo, vos, laburando en el estudio, ganabas 300 dólares por mes, o no, en pesos, te lo paga. Un poquito menos, eran dólares, sí. 140.000 pesos por mes. Bueno, 140 lucas por mes, era en ese momento 300 dólares aproximadamente. Y de repente, claro, de repente vos dejas todo, o sea, dejas tu laburo, dejas todo, te vas, te volvés al hood, tipo, tu de parents' basement, viste, tipo, walk of shame, entrás a la casa de tu vieja, tipo, te prometo mamá que te voy a sacar de la pobreza. Sí, boludo. Y encima, usás toda tu plata para pagarle a un loco que venías escuchando los podcasts. Claro, boludo, imagínate, mi mamá no entendía nada, porque, a ver, tipo, en contexto yo me había puesto objetivo estar haciendo 500 dólares al mes para agosto. Estamos a 25 de julio. 25 de julio y le estoy haciendo más de 10.000 dólares por mes. A agosto, boludo. Y había recibido propuestas de laburos, tipo, un estudio en Estados Unidos por 1.200 dólares, una empresa de acá muy importante que se llama Potasio Río Colorado por 600 dólares por mes, y yo las rechacé, y tipo, mi vieja, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a rechazar eso? Pero son 1.200 dólares, son... Y yo lo rechazaba porque decía, no, no puedo volver a esa vida... Pero es que, boludo, hay una frase, hay una lección interesante de esto, y es que para que vengan oportunidades increíbles tenés que estar dispuesto a rechazar buenas oportunidades. Exactamente, boludo. Y es lo que dice Mati Laca también en Seducción, dice, para estar con mejores mujeres tenés que estar dispuesto a rechazar mejores mujeres. Exactamente, no se puede tener... La vida es un costo de oportunidad constante, boludo. Es que literal, boludo, es eso, es decir, tipo, dejo pasar esto para... porque si acepto esto voy a gastar todo mi tiempo y energía en esto y estoy limitándome a todas las otras potenciales oportunidades que pueda haber. Exacto, boludo, exactamente. Y ahí encima confiaste en vos y decir, tipo, yo sé que lo voy a hacer y no me van a, tipo, no me van a comprar el alma, ¿entendés? No va a venir el diablo a comprarme el alma. Y ¿sabés qué? ¿Sabés lo difícil que es tomar esa decisión? Cuando estás pobre, cuando estás pobre. O sea, estando en cero, boludo, estando en cero y... pero ¿sabés qué? También el mundo corporativo a mí me quemó mucho la cabeza. Diez horas por día, que te digan qué hacer todo el tiempo, que tengas que laburar un fin de semana, que a mí me mató. Entonces yo ya no podía volver a decir... es más, yo me fui de mi laburo y era como... decía Naval, yo me iba el laburo y les digo, yo no vuelvo a trabajar nunca más en relación independiente. Yo voy a ser empresario, les decía. Y todos te miraban como diciendo, dale, cositor, todo. Dale, tenés un Android de 2007, boludo, ¿qué decís? Claro, boludo. Claro, y ahí fue, tipo, ese mes, marzo, fue un mes de quemar todas las naves, de ir y avisar que renunciaba al laburo. La socia de mi estudio me decía, ¿pero qué vas a hacer? No sé, le digo, ya veré. Pero cuando me fui al estudio yo le dije, ya veré, pero yo lo que voy a hacer es ayudar a mi familia. O sea, le dije, yo voy y voy a ayudar a mi mamá. Y acá no la voy a poder ayudar. Tipo, me reentendieron, me reapoyaron en la decisión. Mancá, ¿y cómo fue? O sea, porque ahora claramente pudiste, ahora podés ayudar a tu familia, boludo. Obvio, ahora le pago el alquiler a mi vieja. Cuando vine me tenía que pagar un poco más la comida y ahora le pago el alquiler, boludo. ¿Y cómo se siente eso, no? ¿Cuál es la sensación? No, sinceramente se siente como felicidad pura, boludo. No tiene precio. O sea, la plata es un medio, ¿no? Es un medio, pero es un medio que te permite hacer estas cosas. La plata, los que te digan que no es importante es porque la tienen y no les hace falta. Pero cuando no la tenés, es como dice Tate, o como dice el pelado Dreyfus. Lo más lindo a veces de hacer plata es recordar cuando no la tenías. Sí, boludo. Sí, boludo. Mal. Y lo más importante, que esto también te lo dije el otro día, que para mí es una reflexión muy importante, que no es la plata que hice, no son los 25.000 dólares que llevo hechos, sino es que sé hacer la guita. Entonces, como decíamos, me podés tirar una isla en Tailandia con 100 dólares y no importa, porque yo ya sé. Me la reúco. Sé identificar una propuesta de valor, sé ver qué demandas tiene el mercado, y sé vender, y sé ir y ofrecer a la gente y hacer plata con ello. Eso es lo más importante. Literalmente, boludo, nos tirás en Bangladesh y terminamos emprendedores a los cinco meses de nuevo, con un negocio de ropa, con 50 empleados y una red de distribución. Claro, boludo, terminamos vendiendo algo, terminamos vendiendo, sé, razóncillos, boludo. Eso es lo importante, como tipo, el método, en un momento podcast, ¿no? Pero si lo llevamos a una situación antropológica, el método moderno de salir y cazar la comida es vender. Es vender un servicio, es vender algo. Tipo, si sabes vender, nunca vas a ser pobre por el resto de tu vida. Es la habilidad más importante que podés tener en tu vida, boludo. Es que, sinceramente, vender, no tiene sentido saber vender, debería ser ilegal, boludo. O sea, vender por mensaje o vender por audio, pero no puede ser que vender sea tan fácil, boludo. Claro, y bueno, para darle contexto a la gente, vos te metiste, o sea, te metiste a Purple. Arrancaste la agencia donde ayudabas a Coaches. Cerraste 6.500 dólares upfront en 16 días, me acuerdo. Tengo el screenshot, está ahí en el Instagram. Perdón, 6.500 dólares en 16 días. Y después, me acuerdo que un montón de chicos empezaron a replicar esta oferta, porque es una oferta que funciona y hasta el día de hoy la siguen replicando y vendiendo, porque encima en LinkedIn hay tantos nichos, y hay tanto mercado que se sigue vendiendo. Venden todos los días. Y en un momento dijimos, pará. Yo empecé a decir, uh, pará, faltan setters, boludo. Y después yo dije, bueno, ¿quién va a ser el enfermo que si le digo ponés a vender setters y entrenalos, lo va a hacer? Dije, y no hay nadie con la pija más parada que el Mati. Dije, listo, el Mati. Y después, al principio le ibas a hacer vos solo, y después dije, bueno, pero empezó el problema de no tenemos cómo distribuirlos. La distribución. Y después fue, bueno, listo. Iván tiene distribución, los dos juntos. Y ahí salió otro negocio que metieron 15. Y en un mes ya tenía dos empresas, boludo. Claro. Claro, para colmo, no fue solo por los chicos que necesitaban setters, sino que yo no tenía setters para mis dos clientes. O sea, yo habían pasado dos semanas que había cerrado los clientes y no tenía setters para ellos todavía, boludo. Bueno, pues encima, fíjate cómo salían negocios, porque yo, con ustedes, con los chicos de la primera camada, veía que todos estaban ofreciendo appointment setters para coaches, coaches, coaches. Y yo decía, ¿de dónde le voy a sacar setters a estos pibes, boludo? Y encima, todos ustedes, todas las clases me decían, bueno, Rama y el setter una vez que consigo clientes, ¿dónde los saco? Yo decía, no sé. De LinkedIn, decías vos, la beca, el excesivo. Sí, 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 de LinkedIn, boludo. Yo decía, no, no, búsquenlos, sáquenlos de LinkedIn. Y después fue tipo, bueno, claramente de LinkedIn no van a salir, tipo. Y ahí me acuerdo que te mandé un telegram diciendo, che, Mati, ponete a vender setters, yo te dejo que tires la propuesta por el Patreon, reclutás gente ahí, y me dijiste, listo. Me acuerdo, me avanzaste un video y me dijiste, listo. Boludo, me mandaste ese telegram, me puse a granear todo, armamos todo con el Iván así. Encima, en una semana, boludo, dices lo que me gusta de vos, que sos un tipo que ejecuta rápido. Boludo, con el Iván nos fuimos una semana a Buenos Aires, y ahí la metimos, creo que metimos 10.000 dólares de facturación en la academia de setters en 20 días. Volado. Es que 20 días. Porque, claro, entrenábamos y vendíamos, y ya teníamos para nuestros clientes, y empezamos a cobrar comisiones de clientes. Y empezaron a pre-vender futuras camadas, y no sé qué, y empezaron a inventar cada cosa. Hice una locura, fue una locura, y para colmo después armamos con Iván una nueva agencia para apuntar a empresas de tecnología. Entonces, o sea, tres empresas terminé. Ahora terminé, ahora tengo tres empresas, y como ahorita vamos a sacar a Academia de Closer, y es como que, eso es lo lindo, que es un lindo mensaje para transmitirlo a todos, que es que, si vos entras en el mundo de los negocios, porque te gustan los negocios, te va a ir bien porque te apasiona el simple hecho de hacer negocio, boludo. Sí, sí, sí. A ver, tenés que meterle, como todo negocio, tenés que, al principio tenés que meterle horas de laburo, tenés que armar todos los sistemas. Pero es que eso fue lo importante, boludo, porque todos los pibes decían, no, porque el Mati Molina vendió a la primera semana, no, porque el Mati, no sé qué, Mati, ¿cómo hiciste? Y el Mati se levantaba a las nueve y se iba a dormir a las tres de la mañana, y hacía todo el día lo mismo, y se quedaba prospectando diecinueve horas por día, boludo. Claro, boludo, eso también, yo, tipo, como contracara, podría decirse negativa, yo los hábitos, en mayo, que fue el primer mes, en la mierda, era todo el día laburar, yo no podía dormir, yo me costaba dormir pensando en, o la llamada de venta que iba a tener, o en los mensajes que iba a mandar, o me armaba los guiones de venta, tenía como cinco modelos de guiones de venta, y digo, uy, ¿cómo lo hago? Y los entrenaba conmigo mismo, tipo, hablándole a la cámara, todo, boludo, yo estaba todo el día, todo el día, nunca hice la página web, lo único. Cuando hay chicos que entran y dicen, no, Rama, ¿por qué la página? ¿Por qué el VSL? ¿Por qué no sé qué? ¡Chupala, ponete a vender la puta que se salió! No, nunca eso, pero sí, meterle a la prospección, a entrenar llamada, porque lo más importante es, vos cuando te das cuenta lo importante que es, primero, mandar los mensajes, como decías que dice el Tommy, entender cómo mandar los mensajes, y vender esos dos actos que, tipo, el acto de mandar un mensaje te toma 15 segundos, y el acto de tener una llamada de venta te toma media hora, esa media hora con esos 15 segundos te pueden cambiar la vida. Además, es un cualquier libro de ventas o desarrollo personal. La venta, boludo, las primeras llamadas, te pones una camisa y empezás a transpirar, y empezás a transpirar todo, y te ponen nervioso, y te tiran una objeción y te tirás así, o sea, yo las primeras, boludo, tipo, me quedaba así, tipo, me tiraba una objeción y me quedaba así, tipo, diciendo, ¿qué pasa si va mal? Y yo, tipo, no sabía qué decir, boludo. Pero, mirá, Rami, qué importante, porque yo, mi segunda llamada fue con la clienta que cerré, y yo a la mina le hice pedir una guita prestada, tipo, le tiré el ejemplo del perro, le dije, que era Cata, le digo, Cata, si esto fuera para salvar a tu perrito que se está por morir, ¿podrías conseguir la plata? Y la mina pidió prestada la guita, boludo, o sea, pidió prestada la guita, porque yo, sinceramente, está bien, partía desde la abundancia de, mirá, no tengo más slots para vos, no tengo más lugares, pero también de la necesidad de decir, tengo que cerrar un cliente, tengo que hacer la guita, porque si no te ves, tengo que irle a mi mamá, que no tiene guita, a pedirle, o sea, no se concebía en mi cabeza, y en este mundo es lo que hablamos siempre, 10 días o 5 días es una bocha. Un montón de tiempo, boludo. Puede pasar muchas cosas, y así fue como en 15 días metí 6.500 dólares para actuar. Bueno, pará, pará, y por lo menos, porque 15 días fueron dos semanas, y vos venías a estar en cero, y tenías 6.500 vivax ahí en tu cuenta de Payoneer, boludo, o no sé dónde los tenías. Sí. Y no tuviste como, a mí siempre me pasó como, después de ciertos logros o de ciertos wins grandes en mi vida, tuve como un momento de quiebre en donde solo me senté acá en el balcón, o depende de dónde estaba, y me largué a llorar desconsoladamente, como diciendo, no puedo creer lo que pasó. ¿Tuviste algún momento así como de quiebre de decir, loco, no puedo creer? Mira, no de llorar, no de llorar, pero sí fue, tipo, yo soy muy, yo tengo todos los hemisferios bastante desarrollados, la verdad. Cuando hicimos el Benzinger me di cuenta, y el financiero lo tengo muy desarrollado, siempre fui a llevar las cuentas muy específicas. Tipo, gastaba 125 pesos en la SUE y yo lo anotaba. Y yo lo miré en una pantalla y decir, estos son dos años de mi sueldo. O sea, estos son, es lo que me tomaba dos años hacerlo. Sinceramente fue, con mi familia más que nada, fueron momentos de reflexión muy locos, muy filosóficos. ¿Charlaste con ellos? Sí, sí, obvio, obvio. ¿Y qué te decían, boludo? Yo les avisaba porque me rompiendo. No, no, es que no, no, no. Para ahí, cuando cerraste el primero, tipo, mil dólares, me pagaron mil dólares. ¿Qué pasó ahí? No, nadie entendía. Pero, ¿cómo te pagas? Es como, nadie entendía antes de que yo lo estuve haciendo, pero, ¿cómo te van a pagar mil dólares si sos nuevo, Néstor? Me pagaría mil dólares. Sí, sí, sí. Después, cuando Ricardo, en mi otro cliente, me pagó 2.500, así, tuca, fue como, pero, ¿cómo, boludo? ¿Qué onda? O sea, ¿cómo puede ser si empezaste hace 15 días? Hace 15 días no existía tu empresa. ¿Cómo puede ser? Y fue un momento de reflexión muy loco de decir, claro, lo que hablamos recién, es entender cómo hacer la guita, boludo. Es entender que vos tenés que armar una propuesta de valor y aumentarle el valor percibido a la otra persona. No es el valor que tenés que dar. Y después, si le das una garantía por si vos no podés conseguir ese resultado, está bien, vos seguís trabajando gratis hasta conseguirlo, le devolvés la guita, la garantía que sea. Pero vos le aumentás el valor percibido a esa persona. Después te contratás a alguien que te haga bien el servicio o entrenás a alguien, y ya está, no hace falta tener 500 años de experiencia, 100.000 seguidores en Twitter y en Instagram y 500 títulos universitarios, ¿me entendés? Claro. Tengo que entender eso, sinceramente. Claro, fue como el mindset más grande que tuviste. Porque, claro, para hacer esa guita, para hacer los 25, 30,000 que hiciste este año desde que arrancó la mentorship, tendrías que haber trabajado, no sé, 20 años como abogado, boludo. No, además que, si vamos a lo que me quedaba neto, como abogado, que me quedaban 30.000 pesos por mes después de pagar alquiler y todo eso. Ahora, boludo, literalmente limpios me quedan 10.000 dólares. Tipo, 10.000 dólares, ¿qué hago? Ahora me compré la máquina más cara, me compré los Airpods más caros, me compro perfume importado, boludo. Qué sé yo, amigo. Digo, carajo, hasta la guita, boludo. Claro, claro, claro. Y, no, no, claro. Igual, de todos modos, obviamente, la abogacía claramente te dio una formación, o sea, si claramente contribuyó, ¿o no? Sí, obvio. O sea, principalmente en el tema de oratoria, lo que es, tipo, hablar enfrente de un juez, hablar enfrente de profesores en mesas de exámenes, competir en competencias internacionales, que me permite tener una oratoria y un buen lenguaje corporal. Entonces, ahí va la importancia, que es aprender sobre PNL, sobre el lenguaje corporal, sobre neuroventa, que venderle al cerebro, porque también te da ciertas bases, pero no es necesario hacer una carrera de 5 años y un posgrado en DITELA y un posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid y prepararte para Harvard para hacer eso. ¿Se entiende? No es necesario. No, no, claro. Por eso, el mundo de las mentorías, por ahí, está muy bastardeado a veces, o de los cursos, porque es como, oh, este me estafa, no sé qué. Pero, básicamente, vos lo que hacés al pagar una mentoría es, vos ves a una persona que está en una situación y vos decís, yo quiero ser esa persona. Entonces, para ser como esa persona, vos tenés que ir y pagarle. Obviamente, no te lo va a dar gratuitamente. Entonces, vos lo que hacés es eso. Vos adquirís la experiencia que tuvo esa persona. Vos, después, con lo que hacés con esa experiencia, vos te fijás. Pero vos adquirís esas experiencias. Para mí, el modelo de negocio es perfecto en la vida. Es, tipo, aprender lo que están dos pasos delante tuyo y enseñar lo que están dos pasos atrás. Y encima es lo que estás haciendo, porque ahora estás de coach, boludo. Claro. Ese, para mí, es el modelo de negocio perfecto. Claro. Y si todo funciona como tiene que ser, salen ganando todos. Claro. Y ahora, o sea, ¿cómo se siente estar también coacheando a los pibes? No, a mí me encanta. O sea, varios de los pibes que coacheo, tipo, me aman, me hablan, tipo, desde la admiración también. Sí, sí, sí. Y a mí me encanta, me encanta transmitir eso, boludo. Yo también, otro dato, yo era profesor en la universidad, ya daba clases. Sí, mirá. Daba clases. ¿Y qué les enseñaba yo a los pibes? Yo no les enseñaba el artículo 25 del Código Civil. Yo decía, flaco, para rendir la mesa de examen, tenés que estudiar así, así, así. Yo era siempre la metodología, la práctica. Claro. Yo era lo mismo, ¿viste? Es como que yo soy muy práctico. Es como, está bien, leete todos los libros que quieras, haces todo eso, pero ponete a prospectar, a mandar un mensaje por Instagram y sin conexiones a LinkedIn. Caca. Leete, tipo, Influence de Robert Cialdini, pero mandatelo 100 mensajes de LinkedIn. Claro, porque leer te da una base excelente. Yo cuando empecé me leí Influence de Robert Cialdini y Pensar Rápido, Pensar Despacio de Daniel Kahneman y ya me había leído $200.000 de Offers de Hormousi, pero sinceramente, yo si me hubiera quedado con lo que leía, es como, bueno, muy lindo. En la llamada de ventas, ahí tenés que aplicar todo. Si no lo podés aplicar, no te sirvió nada lo que leíste. Pará, y otra pregunta que quiero hacer, que esto no te lo pregunté nunca, pero cuando tu primera, la primera clienta que te pagó un K up front, o sea, te lo pagó después de la llamada, ¿no? No, me pagó fideicompromiso en la llamada. Y después te transfirió todo el resto. Sí, pero ya estaba anclada. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿cómo fue ese segundo que viste el pago entrar, tipo, y viste un K? No, no, fue violento, boludo. Fue violento. Además que me acuerdo que tenía 970 dólares por la comisión de Pioneer. Exactamente. Claro, claro. Y ahí, tipo, verlo ahí, ¿cómo, cómo, qué hack? Esto es un hack en la Matrix. Tipo, mamá, mirá. Claro, es que literalmente, boludo, fue, a ver, las personas que ganen lo que ganaba yo me pueden entender. Era, yo era romperme el culo en el estudio 10 horas por día, tener que, tenía 10 horas laburando, porque nos teníamos que ir a las 7 y después una hora en colectivo de ida, una hora de vuelta. Por encima, dando lo mejor de vos. O sea. Dando, dando, rompiendo todo y ver, digo, boludo, qué fácil que es. Eso fue como, amigos, muy fácil esto. Y querés seguir y querés agendar más llamadas porque querés ver más, boludo. Dicimos, vale, quiero más, boludo. Claro, claro. Y listo, llega ese hambre infinita que yo también antes decía, yo cuando estoy ganando 10 mil dólares por mes, estoy hecho, voy a estar en una playa. No, la pilota, boludo. Ahora, ahora que siempre hablamos es como, 10 mil dólares. Soy un pobre de mierda, el otro día que salí del restaurante y vi un Porsche. Digo, boludo, no me puedo comprar uno de estos con 10 mil dólares por mes. Claro, boludo. No te da la... Pensá que es lo que hablábamos el otro día. Pensá, yo te decía, pensá que Nadal juega al tenis con un reloj de un millón de euros, boludo. Y yo con todo el esfuerzo de dos negocios, boludo, no puedo ni siquiera comprarme un Richard Milly, ¿entendés? Hay niveles. Hay niveles de esto. Pero, boludo, ¿sabés qué le falta a la gente en general? Y este también es un mensaje para todos. Le falta bronca, enojo. Si no te enoja ver gente que es menos inteligente que vos, menos capaz que vos, y que vino capaz que en algunos casos hay situaciones peores que las tuyas. Haciendo eso, no sé qué te puede enojar. Y no son celos. Ese enojo con uno mismo de decir, ¿cómo puede ser que yo teniendo todas las herramientas no por decisión propia no lo estoy haciendo? ¿Entendés? Es una decisión, todos los días es una decisión de no hacerlo. Sí, 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 totalmente. No va desde la envidia, no va desde los celos. Es, vos ves, al pelado Tate que venía de la mismísima mierda que tiene lo que tiene y decís, el pelado Tate no es Superman, no es un maestro ancestral, es un tipo como nosotros que simplemente dijo a la mierda de todo. Es como él decía, veía un Ferrari y decía, flaco, ¿por qué no puedo comprar un Ferrari? Bueno, ahora voy a decir porque yo no y él sí, ¿entendés? ¿Por qué él sí y yo no? Si soy igual de inteligente o más, vengo a una situación probablemente, tipo si estás viendo este video, probablemente la situación es mejor. O sea, ya si tenés un iPhone ya estabas en mejor situación en la que estaba yo. Porque yo tuve que vender, yo vendí todas mis cosas, yo soy músico desde muy pendejo. Vendí mi amplificador que tenía desde los 12 años, vendí mi guitarra que tenía desde los 11 años, vendí mi pedalera, vendí todo mi kit de música para comprarme un iPhone para ponerme a grabar contenido. Vendí hasta sillón, computadora. O sea, y aún así me alcanzé por un iPhone usado, cagado palo con la batería en 72%. Y fue como, a ver, si querés hacerlo, podés hacerlo. Depende de vos. No depende de nadie más. Depende de vos y si querés pagar el costo. Es algo malo porque depende de vos, pero también es algo bueno porque está en tu esfera de control. Vos lo podés decir. Claro. Y encima me acuerdo que me contaste que tus compañeros de laburo te decían que yo era un estafador, que era un escáner. Tipo, a ver, yo siempre hablaba de vos o del podcast, viste, tío, che, mirá lo que dicen estos pibes. Es más, el otro día vi una captura de que le mandé un amigo mío en marzo. Digo, mirá quién me aceptó en LinkedIn, eras vos, boludo. Porque siempre hablábamos que estabas vos en In Purple, la agencia, estaba Maurito también con sus emprendimientos y yo digo, boludo, mirá lo que hacen. Y dice, ah, ese, ah, ese de lentecitos, ah, pero ese es un chanta ese, dice, es un estafador. Para el cual me decía, sí, ese de lentecitos que me hace, que habla y me hace acordar a vos, dice, pero ese es un chanta, dice, ¿quién se cree que es? Y ahora, bueno, ya te das cuenta, cada uno está en el lugar donde tiene que estar. Barras. ¿Y tuviste algún contacto nuevo o nunca más hablaste con nadie? Sí, sí, con uno de mis amigos fue como, fue como un terminar la historia, fue como un cierre de ciclo, porque yo siempre cuando estaba en el estudio hablaba de hacer guita, hablaba de tener empresa, de ser emprendedor, de lo que voy a hacer. Yo estaba en cripto y movía plata en cripto y hacía plata en cripto por ahí, viste, y esa plata, no sé, se la daba mi vieja para ayudarlo, me pagaba, porque yo, ponele, no podía volverme en mi pueblo si yo no hacía plata. Entonces, para pagarme los pasajes, agarrar y hacer una movida ahí, bueno, y fue como un cierre de ciclo de decir, tipo, de hablar con algunos de ellos y decir, che, bueno, era cierto, estabas bien. Porque una cosa, esto también, no me acuerdo con quien lo hablaba, que una cosa es decir que vas a hacer plata o toda la plata que vas a hacer cuando ya estás haciendo y otra cosa es hacerlo cuando no tenés un mango. Claro, claro, estar en la terraza del estudio en Porto Madero y decirle a mi compañero, yo voy a ser millonario, boludo. Me había ido la vida rápida al millonario de Marcos y le decía, yo voy a ser millonario y el chabón me decía, pero para ser millonario tenés que ser un genio. Yo digo, no, no, para mí no tenés que ser un genio. Yo voy a ser millonario y voy a estudiarme a los 35 años, le decía. Bueno, a este ritmo es completamente factible, es más probable que pase y que no pase, boludo. Claro, boludo, pero ahí te das cuenta que también el hacer plata está bien, podés tener todos los sistemas armados, pero el hacer plata es una cuestión de primero mentalidad, primero el mindset y después ya llega todo lo otro y cuando hackeas esa Matrix ya está. ¿Y qué te dijeron tus amigos, boludo, esos con los que volviste a hablar? Es que no, a ver, también eso eso es algo importante, tipo, la gente del estudio de antes fue esas conclusiones, pero yo también algo muy importante que hice que fue cuando llegué acá es corté todas mis relaciones, boludo, o sea, toda la gente que tenía que no me aportaba mi entorno, porque a mí no me servía juntarme a hablar de lo que hizo Tini el fin de semana o de la canción nueva de Duki o a dónde vamos a salir el fin de semana, entonces, eso sí fue como, fue como al principio fue un camino solitario y eso también fue muy importante la mentoría, boludo. Porque, tipo, yo estaba solo. Para renovar el entorno, ¿no? Claro, yo estaba solo. Pues te hiciste amigo de los pibes, fue como un grupo nuevo. Exacto, boludo, tipo, con Iván, con, viste, nos subíamos a las llamadas a las clases y era una charla de la vida. Cagarnos de risa, sí, sí, cagarnos de risa y también hablar con los chicos y ahora que estamos en muchas comunidades es así lo mismo. Fue, por eso, también, yo digo el mindset, pero el entorno juega un rol fundamental porque yo llegué y esto es algo que muy pocos hacen. Yo llegué, no volví a hablar más con nadie. Yo me encerré en mi entorno y, es más, hasta corté con una novia que tenía, o sea... O sea, quemaste absolutamente todas las naves posibles que había por quemar. Sí, boludo, o sea... No quedó ni un chinchorro de apoyo, tipo nada, quemaste todo. Exacto, pero todo depende de qué resultados querés tener vos, boludo. Si vos querés estos resultados, entonces da esto de vos, da todo de vos. Si vos vas al 50%, vas a llegar hasta acá. Cambio, es que es muy difícil, es como dices, hormosis, si vos das todo de vos y seguís intentando y actúas a pesar de los resultados y te rompes el culo y haces el trabajo duro, eso es todo, es irrazonable que no te vaya bien, es ilógico. Claro, es ilógico que te vaya mal, boludo. Qué locura. Y hoy, ¿cómo está tu familia hoy, tu hermana, tu vieja? Nada, con mi vieja hemos tenido que echarles emotivas, tipo ahora que me muevo a Buenos Aires se pone triste porque me voy, pero mi mamá es como, está contenta porque yo le puedo dar los gustos que ella nunca se pudo dar, tipo comprarle un perfume, pagarle un viaje, ahora le voy a pagar un crucero también. No, ¿en serio a dónde? A Brasil. No, tremendo, boludo. y mi mamá está, tipo se emociona, ella se emociona, es una locura, mi tía, mis tíos, que ellos también, yo, ¿sabés que algo que el otro día lo hablaba con Maurito de que la plata es un potenciador, vos como sos antes, vas a ser después potenciado con la guita, yo siempre estoy muy agradecido con las personas que me ayudaron y ellos estuvieron dispuestos a mí a darme lo que sea para que yo pueda hacer las cosas que tenía que hacer y ahora, boludo, yo les quiero dar todo, ¿me entendés? guita que les pueda ayudar, guita que les doy, es como, nada, boludo, es un sentimiento de gratitud total e incluso, también gratitud con vos, gratitud con Toto, con Nivo, con todos ustedes, yo siento, todo, boludo. Es una locura el agradecimiento, yo, y qué importante el agradecimiento que esto también lo hablaba con Maurito, yo hacía journaling cuando no tenía un mango y me pongo a leerlo ahora y digo, boludo, no, no tenía sentido porque yo estaba en la mierda y aún así agradecía cosas que, sí, agradezco tener un trabajo, que pueda salir a comer el fin de semana, comerme una hamburguesa el fin de semana, que pueda, ¿me entendés? agradecía cosas que vos decís, qué importante que es estar agradecido a la situación en la que estás y de seguir buscando más porque también una cosa importante que es un lindo mensaje para transmitir, yo si bien estaba durmiendo en un departamento que no tenía el piso en un colchón tirado ahí con cucarachas, con toda la mierda, no tenía ni para bañarme, pero yo llegaba al estudio, al laburo y llegaba con una sonrisa, boludo, y nunca demostré mi situación de lo mal que estaba y eso es algo que me dicen todos, dicen, boludo, tan mal estabas, no se te notaba. Claro, ese espíritu inquebrantable, lo tenés que tener, es como dicen muchos boludos, es dar la mejor versión de vos mismo a todos y mostrar eso. Da lo mejor de vos en todo lo que hagas de modo que refleje tu espíritu. Esa, ¿de dónde era esa? Del retorno del joven príncipe. Eso, qué linda frase, boludo. Sí, 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 es dar lo mejor de vos. Muy filosófico ya se puso, pero te lleva a esto. Sí, y es como, sí, a mí me pasa lo mismo, yo he tenido, no sé, de repente capaz, periodos de, no sé si de depresión, pero de tristeza extrema y de afuera no se nota. Porque es como, bueno, es parte de, es como, si estás triste o estás contento, es una señal de que estás vivo y hay que estar agradecido de eso, de estar vivo. Si estoy triste, estoy agradecido de estar triste, porque si estoy triste, significa que estoy vivo. Lo peor que te puede pasar es no sentir nada. Qué lindo, qué linda reflexión, boludo. Entender cada sentimiento como el sentimiento que tiene que ser, tipo, y lo podemos llevar incluso al ámbito de Purple, de la mentoría. Si te sentís frustrado porque no te está yendo bien, está bien, porque significa que estás avanzando. Esa frustración es un sentimiento que te va a ayudar a seguir creciendo. Esa frustración es el maestro. Claro, cada no, es un, o sea, cada no te va a enseñar más que cualquier carrera universitaria, boludo. Más que cualquier influencer, Robel Cialdini, más que cualquier cosa. Literalmente, cada no, cada mensaje que no te contestan, cada bloqueo que te comes, cada sos un pelotudo, o qué mierda lo que ofrecés, es un golpe que al principio te duele, que lo sentís, ah, pero al otro día decís, che, menos mal que me pasó. Boludo, y sabes que, hablando de esto, siempre, a mí siempre que me como como algún garronazo de esos, me acuerdo de lo que dice Hermos y que dice, this is how hard feels like, this is where most people stop and this is why they don't win. Rami, boludo, cuando yo estaba prospectando, los primeros días que me sentía para el culo porque me sentía mal prospectando, me sentía pésimo, me sentía pésimo, haciendo todo el laburo ese, te juro que me acordaba de esa frase y era como, listo, vamos a ir, vamos a ir mandando mensajes. Es, mirá lo importante que es lo que te puede transmitir un mensaje, boludo, de una persona, como de Jormousi, o mismo lo que decís vos, que también le decía Mauro, ustedes no se dan cuenta el impacto que tienen las palabras que dicen, porque te chocan y es como, no flaco, listo, tengo que ponerme, y para, y cómo fue la primera agenda, tipo, la primera agenda en el Calendly. Y, a ver, ¿te la acordás? Sinceramente fue inesperada, sí boludo, sí, fue la, la, la clienta, esa fue la primera que me agendó, no fue la primera que tuve porque me agendó para después de la primera que tuve, pero esa agenda es un mensaje, es, es, ese, ese chat debería estar enmarcado y debería ser una, un, es un símbolo de resiliencia porque la mina me bardió, ¿sí? Me bardió, sí, me dijo como, que no me, que te metés en mi negocio, no sé qué, y yo con toda la resiliencia del mundo fue como mil disculpas por así, no sé, un mensaje re largo y le dije, solo era para ofrecerte esto, sí, y la di vuelta y me agendó y fue mi cliente. Yo, esa conversación se la mandé a Jonás y Jonás me decía, no, sos Messi, boludo, no puede ser. Esa conversación tiene que estar tipo en el salón de la fama de Purple, ¿viste? Hall of Fame. Tiene que estar piñada, piñada en, tipo, en tras a ventas y prospección y tiene que ser la portada, boludo. Es tipo, la campera de cuero de Mauro y la conversación de, temático, la coach. Sí, boludo. Y los anteojos de Iván, ¿viste? Ahí, el salón de la fama de la casa, ¿viste? Sí, boludo, sí, sí, es icónico. Así fue, me lo acuerdo, pasa que cuando, cuando hay situaciones que te impactan tanto en tu vida, vos te acordás todo, boludo, por eso yo me acuerdo exactamente la fecha en la que fue la clase de Tomy, exactamente la fecha en la que cerré mi primer cliente, exactamente cuánta guita me entró, todo, porque era ver los números constantemente, boludo. Te acordás desde el primer día de la primera clase, todo te dijo, este pibe va a salir monetizado en dos semanas, dos semanas, 6500 dólares, y me acuerdo también lo mismo, terminó la clase de prospección que fue lo mismo, le dije a Tomy, che, Tomy, por favor, enseñales a estos pibes a prospectar por Instagram, listo, los ciudadanos, una clase que la dio de onda, y me acuerdo que Tomy me dijo, no, no, a ese pibe lo veo bien, le va a ir bien. ¿Sabés qué, boludo? Primero, lo de Toto que dijo de las dos semanas, yo boludo, ahí me le contaba a mi vieja, no, Toto dijo que en dos semanas iba a estar monetizado, ojalá le decía. Y lo sigo viendo a día de hoy porque digo, chabón, no puede ser, no lo, porque viste, vos podés decir, oh, este pibe la va a romper, pero otra cosa es, también te pone una responsabilidad que le digo, uy, ahora la tengo que romper. Y después, con Tomy, la clase con Tomy se puso muy filosófica al final, porque fue como, al final fue como una pregunta abierta y retórica, como, ¿qué tan dispuesto estás a hacer las cosas que tenés que hacer para lograr lo que querés lograr? Fue como, esa fue la premisa del final de la clase con Tomy, y a mí me dejó pensando esa noche no dormí nada. Esa noche no dormí nada porque me quedé pensando en eso, me quedé pensando en qué es lo que tengo que hacer que no estoy haciendo y qué estos pibes hacen para alcanzar lo que están alcanzando y, nada, el resto de historia. Encima, viste, el Tomy, el Tomy es muy bueno dando clases, boludo, es que se, y es lo que vos decís, siempre, siempre como que te la tira ahí como para, para dejarte mambiado, para dejarte, es que yo además entiendo ese sentimiento de no poder dormirte porque estás, pensando, yo me acuerdo cuando estábamos arrancando Purple, boludo, tuvimos, nuestros primeros dos clientes nos pagaban dos lucas cada uno, nosotros dos éramos pendejos, estábamos en la facu, era tipo listo, te quedaban mil, mil quinientos vivax, él estaba en una, ¿entendés? Estaba en una, y de repente fue tipo, de repente fue, plum, nos cortan el contrato las dos, porque eran las dos empresas al mismo dueño, yo dije, no, y ahí me empecé a desesperar, dije, no, no puede ser, y ahí fue que aprendí a usar Wallaxi, aprendí a prospectar en LinkedIn, empezaste a no llamar, porque dije, no puede ser, no puedo quedarme sin clientes, y cayó otro cliente más, y fue tipo, listo, seguimos a flote, me tiraste, boludo, sí, sí, y el, el, el cash es oxígeno, boludo, decís, uff, seguimos a flote, listo, más calls, más calls, por eso viste que nosotros ahora nos mandamos por ahí siempre a capturar cuando nos entra guita, y es como, jajajaja, sí, qué lindo, es oxígeno literalmente, es oxígeno, y el mundo del emprendimiento tenés que estar muy, tenés que saber a soportar mucho la incertidumbre, porque, está bien, hiciste 10K este mes, pero el mes que viene, no sabés, no sabés, boludo, exacto, y viste, y cuando ya ves que estás, no estás ganando tanto este mes, es, puta, qué puedo inventar, tipo, qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar, qué modelo mental tengo que cambiar, qué tengo que innovar, bueno, a mí me pasó el mes pasado, que, que veníamos, tipo, no sé, habíamos hecho con la academia 10K nada más, 10K, eh, que, que otro lo ve y dice, faz un montón, y encima había generado buena guita con Purple, tipo, estaba todo bien, naturalmente, pero yo dije, no puede ser, solamente 10, y ahí dije, bueno, a ver, cómo hago, qué tengo que hacer, dije, bueno, listo, tengo que empezar a regalar clases gratis, plum, regalé clases, metimos 1000 Céteres, metimos editores, metimos de todo, y, y es como que ese, decís, ya cuando empezás a generar un poco menos, qué, y con qué innovas, qué, qué proceso tenés que mejorar, para volver a traer ese caudal masivo de gente. Y por eso, 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 boludo, hizo lo importante de los negocios, tipo, si querés estar acá, tenés que saber soportar la incertidumbre, y estar dispuesto a, tipo, tenés que consumir información como un desquiciado, por eso, Hormousi, viste, Hormousi da una definición de quién es una persona inteligente, persona inteligente es aquella que, vos le decís, llama de esta forma y decís esto, y la siguiente vez que llama, lo hace de esa forma, persona que le dicen cómo hacer una cosa y hace, bueno, eso tenés que hacer en los negocios, boludo, tenés que, como vos me dijiste cuando hice lo de Céteres, o cuando vos te pasó esto de que no te traba guita, tipo, hay que hacer esto, tú que vas a los es, listo, ya está. Claro. No, no dar vuelta, no procrastinar, es un hábito importantísimo para los negocios, y estar dispuesto sinceramente a, porque hay que renunciar a muchos precios emocionales, hay que pagar muchos precios emocionales para. El riesgómetro también, lo que hablamos del riesgo, o sea, es como, boludo, realmente siento que nosotros, ese, ese sensor de riesgo que tenemos está muy averiado, por eso no tomamos riesgos tan calculados, y por eso nos termina yendo bien, pero también es como, te puedes decir, bueno, es lo que hablamos siempre, lo peor que puede pasar es que me muera, y que me muera, no es tan grave, porque si me muero, se acaban todos mis problemas, ¿viste? Es lo que hablamos el otro día. Boludo, pero hay que además, ponele, morirte, está bien, ¿qué pasa si no te morís? Y te quedas en un mango, ¿y qué pasa si no te quedas en un mango? Y bueno, tendrás que buscar la forma de seguir haciendo mango, boludo. ¿Con seis o la boca o qué sé yo? Ya está, ya estuve en esa situación, claro, yo lo hablaba también con el Ivo el otro día, como, cuando ya estuviste en la prior situación posible, tipo, más ahí de abajo, a menos que te mueras, no podés estar. Entonces, sí, bueno, ya está, boludo, ya está, no pasa nada, no pasa nada. Si querés, a ver, es lo que dicen todos los autores de finanzas personales, de inversiones, grandes beneficios, grandes riesgos, boludo. Si querés hacer grandes cosas, tenés que asumir grandes riesgos, ¿no? Queda otra, boludo. Claro, y lo peor que puede pasar es lo que vos decís, tipo, quedarte sin un mango y ahí, si no sos arrogante, pedís ayuda. Claro. Ya con el entorno gigante que tenemos, es imposible. Tipo, es ilógico no hacer por lo menos 10K a mes en el entorno en el que estamos. Por eso, por eso, boludo, a ver, puede ser pagar una mentoría, puede ser entrar a una comunidad. Yo, por ejemplo, cuando empecé a entrar a la comunidad de Danko, me salió 5 dólares el primer mes. Entrar a comunidades de gente emprendedora, hablar, o sea, no tener vergüenza, no ser un bajero con eso, hablarle a chicos que estén la misma que vos y vincularte a esa gente, porque el entorno va a ser lo que te va a salvar. El entorno realmente va a ser lo que te va a salvar. Vos no entras a la mentoría para consumir información, porque esa información está en el libro de Hormouse, y está en Influence, está en 500 cursos que capaz te salen 20 dólares. Vos entras para rodearte de personas que están la misma que vos, para aprender de personas que están unos pasos más adelante que vos, y también para que te estén metiendo el dedo, digo, dándote seguimiento y te vean, flaco, laburá. Sí, sí, sí. Es eso. No, boludo. Boludo, ¿cuándo sacas tu podcast? Ahora, con el Iván, con el Iván vamos a sacar un podcast, vamos a empezar. Tremendo. Ahora que nos movemos todos juntos. Boludo, qué piezo, qué, qué, salió lindo, eh, tuvimos buenas reflexiones. Fue mejor que la primera. Sí, boludo, ¿sabés qué pasa? Esto es también un lindo mensaje, la plata, por eso los tipos que tienen tanta plata se ponen tan filosóficos, la plata te lleva a filosofar, porque cuando entendés cuál es la esencia de la vida, entendés que la plata es como el agua que se está moviendo constantemente, y que se mueve tanta guita en el mundo, es decir, yo no puedo. Que hay para todos encima, ¿viste? Claro, no puedo tomar yo un 0,0 y 8,0% de eso y quedármelo para mí. Sí, 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 y encima aportarle más valor al mercado, porque siempre lo que ganás es un porcentaje de todo lo que aportás. Claro, o sea, vos tomás una tajadita, tipo, no tenés que ni siquiera llevarte el 50%, tomás el 10% de lo que estás aportando, y ya está, boludo, y cuando entendés eso, te quedás plaseando y decís, qué loca que es la vida, boludo, qué loca que es la vida, y te ponés a filosofar, y te ponés a leer cénica, y epícteto, y... Claro, porque una vez que resolviste tus problemas de plata, empezás a resolver tus problemas psicológicos, tipo, tus problemas que no se pueden resolver con plata, boludo. Exacto, por eso... Vas a buscar respuestas a las preguntas que la plata no te pudo responder. Porque la plata resuelve el problema de plata, y listo. Tipo, y te das cuenta que ni salir con todas las minas, ni tener 15k mes en automático, literalmente el pibardo está en su casa, y lo ve a Tate y dice, bah, yo también quiero estar con 5 minas al mismo tiempo, y tener un millón de dólares por mes, y no te das una idea, no tenés idea de lo que hablás. Es muy importante, boludo, sobre eso el concepto de Naval de la envidia, cuando vos envías a una persona y querés ser como esa persona, si querés ser como esa persona, no es solo la plata, no, no, tenés que optar en todos los aspectos de esa persona. Claro, porque te están tirándole todo el día en los medios, lo metieron en cana, o sea, la vida viene con un costo. Es lo mismo que dice Mangachi, que dice Tate, que dicen todos, todos quieren parecerse a mí, pero ¿cuántos están dispuestos a hacer las cosas que yo hago, y a tomar las responsabilidades que tomo? Porque también, ponen nosotros ahora en la situación en la que estamos, y la verdad que conlleva muchas responsabilidades de estar acá, porque tenés que pagarle sueldos a personas, tenés que darle servicio a clientes, tenés que bancarte que te vengan a puertear por, no sé, son estreses y cuestiones que no todos se aguantan, o a veces tenés que laburar 20 horas al día, y que, bueno, hay que ver cuántos están dispuestos a hacerlo, y si estás dispuesto a hacerlo, entonces lo vas a lograr. Claro, y no es para todos, digamos, o sea, tranquilamente, de nuevo, es más fácil de repente aprender a hacer setter, a hacer closer, a editar video, a lo que sea, y tener una skill, y ganar 3, 5 kms, y listo, te olvidás de todos los problemas. Yo por eso, por eso le digo a varios de los chicos, setters, o cualquiera que les dé clase, que también se ponen así, tipo filosóficas, es como, si vos no querés tener un negocio, vos tranquilamente podés setter, ser setter, o setter y closer, llevarte el 20, 30% de cada venta, y no te involucrás en el delivery de servicio, claro, solo cobras tu comisión, y vivís de eso, puedes estar tranquilo, no, o incluso hay gente que quiere trabajar en relación de dependencia, y está bien, o sea, está perfecto, pero, es lo que decimos, tipo, el pibardo promedio que se imagina el Lambo en Miami, con 5 minas y 100 kms, esa vida tiene un costo altísimo, tiene un costo. Y es importante esto, que yo me da mucha risa, porque esto lo escuché de vos en un podcast, que yo iba volviendo al gimnasio, también, iba a las 6 de la mañana al gimnasio, para irme después al laburo, y lo iba escuchando en tu podcast, que vos decías, los pibes se imaginan Lambo, Miami, Dubái, playa, y inmediatamente la próxima decisión que toman, es ir a estudiar abogacía en la universidad, y por lo que decís, y por lo que decís, y por lo que decís, que encima, encima, cuando dije eso, me cancelaron en Twitter, por decirlo. Bueno, vamos a retraerlo, es importantísimo eso, porque a mí me pasó, yo veía todo eso, fui a estudiar abogacía, no flaco, ese no es el camino, ese no es el camino, ir a estudiar la carrera, no es el camino, el camino es simplemente, estar dispuesto a hacer muchas cosas, que no querés hacer, y esto, fuera de esto, vender boludo, lo que hablamos, aprende a vender, ya está. Aprende a vender. Después te das cuenta, que si hay cada kill, que Domado le da 6, que puede vender un servicio caro, high ticket. A cualquiera que lo esté viendo, y que piense eso, tipo, que diga, uy no, pero yo, qué sé yo, tengo 16 años, o capaz tengo 28 años, estoy trabajando en una multi, o capaz, che no, pero yo no sé comunicarme muy bien, he visto a cada persona, cerrar clientes por 3 mil, 2 mil dólares, que vos decís, este pibe no conecta dos neuronas, y los cierra, y vos decís, si querés lo podés tomar. Es una cuestión de probabilidades, es una cuestión de números, boludo. Literalmente una cuestión de números, si vos mandás mil mensajes, si haces mil llamadas a la semana, o si mandás mil mensajes a la semana, alguien, en algún momento, eventualmente, te va a decir que sí. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Hermoso. Es como salir y acercarte a mil minas, boludo, no vas a salir con una. Es el mismo, o sea, el juego de la seducción, es el juego de los negocios, nada más que, a ver, volvemos a los eternos mercados, boludo, salud, dinero, relaciones, todos se manejan igual, boludo, simplemente tenés que saber cómo ganar todos. A ver, ¿para qué estás llamando? Ahí va, sí, te escucho. No, 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 boludo. Te hace podcast, boludo. Alto podcast, una hora, una hora y diez minutos más o menos. No, tengo que revisar el Google Caleta, porque seguro le he metido el cuerno a alguien, boludo. Yo también, boludo. A ver, voy a poner la grabación ahí.